No soy monedita de oro, ¿cómo dicen las canciones? Yo ni me acordaba. Esto es como un fuego sagrado. Para los amargados de Twitter, es la repetición. Yo me siento encarnado en tu piel. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 5 de tu podcast Chavista Mente. Como saben, hemos venido pues haciendo un recorrido sobre todo de qué pasó hace 30 años. Pero el día de hoy vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo un poco más allá para conversar con un gran amigo, compañero de batallas, pero sobre todo gran amigo desde la infancia, desde la juventud de nuestro comandante Chávez. Así que recibamos con un fuerte aplauso el día de hoy aquí en el Cuartel de la Montaña al camarada y amigo Luis Reyes Reyes. Bienvenido hoy al Cuartel de la Montaña. Gracias, Ana Sofía. Me dice que este es el podcast número 5. Correcto. Interesante. No he visto ninguno de los anteriores. Tengo que verlos. Imperdonable. Imperdonable, pero qué honestidad, me gusta eso. He visto ninguno de los anteriores, pero tengo que verlos. Y vas a ver que los vas a disfrutar muchísimo. El primero hablamos con Diosdado sobre el 4F. Luego aquí tuvimos a Alastre, estuvo Díaz Reyes y Marquez Gerardo. Ellos nos estuvieron contando un poco, bueno, de las aventuras de Yare. Bueno, bueno, buenos hombres para contarlo de Yare. Bueno, fíjate que yo me enterré de algunas cosas de Yare. Ahorita, cuando se cumplieron el 26 de marzo, que fuimos a Yare con el presidente, y yo desconocía muchas cosas de Yare, muchísimas, o sea, la mayoría, pues. Y me enteré ese día en voz de Márquez, de Pedro Alastre, de Arias Cárdenas, cosas que yo desconocía. Sí, porque ustedes, de verdad, eran bien disciplinados con eso que cada quien manejaba. Cada quien manejaba, sí, y esas son las cosas que también son un error, porque debemos sentarnos un día a conversar qué pasó aquí, qué pasó aquí, ¿verdad? Las cosas hermosas que ocurrieron en un sitio, las más dolorosas, pero que debemos comentarlas, pues, para conocerlas, ¿no? Así como la historia del 4 no está completamente escrita. No, eso siempre es un reclamo. Cada vez que se sientan acá, llevan todos el mismo regaño, que es que no escriben, ¿vale? Y la historia del 27, o sea, la historia de la conspiración militar para la rebelión militar no está totalmente escrita. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene que guardar su historia que no la ha contado. Pero ya es hora. Ya es hora, sí, porque ya los años están empezando. Por supuesto. Y de ahí nosotros rescatamos esta iniciativa, Luis, porque nos parece muy importante rescatar esa narrativa de la historia de la Revolución Bolivariana, que es la historia del pueblo venezolano y es la historia del comandante Chávez. Y nosotros no podemos contar esa historia si ustedes no nos acompañan y nos ayudan. Claro. Yo decía, un día tenemos que sentarnos en una mesa a la arcota. Son muchos los que tienen que contar. Porque hay cosas del mismo 4, que, bueno, yo me enteré de una cosa. Bueno, voy a dejar que tú comiences. No vale, ya, ya, asomaste eso, por favor. No, fiel. Yo me enteré de una cosa que ocurrió el 4 de febrero, el año pasado. Cuando viniendo de Barquisimeto para Caracas, me traje el libro de los cuentos de Arañero, y leí de una cosa y conseguí la respuesta a una cosa que pasó el 4 de febrero. A ver, ¿cómo será eso? En el cuento de Arañero, él dice que, bueno, que cuando salió del batallón de paracaidistas en Maracay, bueno, empezó a mover los carros y sucede que el carro, la móvil de comunicaciones que iba a llevar, no la prendió y por lo tanto no se la pudo llevar. Entonces, entendí por qué no nos pudimos comunicar ese 4 de febrero que él me dejó un radio a mí, ¿no? Y yo llamándolo a las 11 de la noche, llamándolo, llamándolo. ¡Qué angustia! Y nada, dice, ¿por qué no hay señal si ellos iban a llevar una móvil? Pues me enteré que la móvil no prendió. Fue ese día, este año, el año pasado creo que fue, que venía y leyendo los cuentos de Arañero. Si no lo leo ahí, nunca sé por qué nunca nos pudimos comunicar. Bueno, nosotros hemos también, bueno, buscado información de diferentes lugares. Mi primera vida, el libro con la entrevista de Ignacio Ramoné, para nosotros es, bueno, como un oráculo. Ahí vamos consiguiendo respuestas, ahí nos vamos ubicando en qué pasó, porque además coincide con el trabajo que ha hecho la Fundación durante estos 11 años. Nos hemos dedicado sobre todo a esa primera vida del comandante, desde su infancia hasta la primera victoria electoral, porque rescatamos la importancia de esa génesis del movimiento revolucionario, además para explicarle al mundo y a las generaciones futuras quién fue el comandante Chávez y ahí no lo vamos a conocer con una bandana presidencial. Ahí lo tenemos que conocer, bueno, lo tenemos que conocer cantando, lo tenemos que conocer con las tropas, con los muchachos sonriendo, para entender de verdad esa dimensión tan humana de ese hombre que fue tu gran amigo. Claro, claro, más que un gran amigo, yo creo que un hermano de la vida, pues, un hermano de la vida, con lo que se tiene especial aprecio, afecto, amor, ¿no? Y tú hablas de 30 años, pero yo estoy hablando desde el año 68, 67. A ver, cuéntanos esos inicios, ¿cómo llega Hugo Chávez a tu vida? Bueno, en el año 67, 68, nosotros vivíamos, es más o menos cuando el comandante Chávez llega a Varina, ¿no? Después que salió del sexto grado y fue a estudiar el primer año en el Liceo Oleari. Y ellos se mudan en una urbanización que quedaba más o menos a seis cuadras del barrio donde yo vivía. Y en medio de esa calle larga que nos separaba, de unos 800 metros, 600, 800 metros, había un campo ahí, un peladero de Chivo, pues. Que hoy en día es una cancha, creo que ahí fue donde hicimos la actividad con... No, no, no. Ahí se urbanizó. Ah, ok. Entonces ahí, bueno, empezamos a jugar pelota los de la urbanización Rodríguez de Domingo, que era donde él vivía, y los del barrio obrero, que era donde yo vivía. Que era un barrio... Bueno, llamaban barrio obrero, pero en realidad era una urbanización, pero que fue construida por el barrio obrero y le pusieron el nombre de barrio obrero. Fue construida por el banco obrero. Entonces, ahí nos encontramos la primera vez. Tendríamos, que digo yo, 12, 13 años. 12, 13 años. Ahí nos encontramos la primera vez. Fue un encuentro fortuito ahí, para jugar ese día un poco de pelota entre Goma y Wilson, que era lo que teníamos. Y después, bueno, seguimos concurriendo a ese terreno, a jugar, a seguir jugando. Y después, yo me mudé de ahí y perdimos un poco el contacto. O sea, eso fue el primer año de bachillerato. No estudiamos primer año, segundo año y tercer año juntos, porque yo estudiaba... Él me decía a mí que yo era oligarca, porque yo estudié en el colegio de los padres, de los dominicos. El primero, el segundo y el tercer año, ¿no? Y él estudiaba en el público, en el liceo de Olearis. Y fue en el cuarto año de Olearis en que nos reencontramos nuevamente. Eso fue en el año 69 y 70. Estábamos haciendo el cuarto año de bachillerato. Cuarto y quinto año. Y bueno, ahí seguimos. El béisbol nos unió mucho. Eso fue el primer mecanismo de encontrarnos y de unirnos al béisbol. Y, por supuesto, la actividad cultural del liceo, porque a él le gustaba mucho la parte cultural. Y, por supuesto, seguir jugando béisbol desde el liceo de Olearis. ¿Y tú participabas en esas actividades culturales? Bueno, a mí me gustaba hacer teatro, pero ahí se hacía poco teatro. A él le gustaba más la poesía y el canto y la cosa. Pero a mí, en verdad, en mis tiempos de liceista me gustaba, y de academia, de academia militar, me gustaba más el teatro. Yo soy malo, tengo mala voz, mal oído. Pero sí baila. Bueno, yo bailaba. Mira, por allá se enseña que no. Yo bailaba, yo bailaba. Yo bailaba, yo fui a fiestas, yo parrandeaba. Un poco más que el comandante Chávez, un poco más. Pero después, cuando comenzamos las reuniones para lo que llegó a ser la reunión militar, que fue desde el año 82, pues nosotros hicimos como una ruptura con el desarrollo de la juventud, de la adolescencia, que es eso, salir a festear y tal cosa. Y bueno, nos dedicamos a lo nuestro, a preparar lo que sería 12, 3 años más tarde, el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Y en ese momento que estaban ustedes cuarto, quinto año, bueno, según lo que ha contado el mismo comandante Chávez, él de ahí sale a la academia militar, un poco también persiguiendo ese sueño de ser pelotero, iba a jugar béisbol. ¿Tus intenciones al graduarte de bachillerato, cuáles eran? Bueno, fíjate, yo, a mí siempre me gustó ser médico. Esa era mi intención. Cuando yo estaba en quinto año, que uno salía a inscribirse en las universidades, me inscribí en Mérida, en Medicina, me inscribí en Calabobo, en Ingeniería, y me inscribí en la Simón Bolívar, que la iban a inaugurar ese año, en una carrera nueva que estaba llegando a Venezuela, que se llamaba Ciencias de la Computación. Y me inscribí ahí. O sea, yo intenté ir a la academia militar cuando estaba en cuarto año, porque cuando estábamos nosotros en cuarto año todavía se podía entrar con cuarto año en la academia. Ok. Al año siguiente es que lo pasan para los bachilleros, nada más. Entonces yo fui y presenté una prueba que hacía ahí en los liceos, estando en cuarto año, que él no la hizo, pues yo sí la hice, pero no salí. Bueno, no salí. O sea, yo no la hice con mucha intención de entrar. Claro, tampoco había muchas ganas ahí. Porque no, no, como te digo, me llamaba la atención de ser médico, ser ingeniero, porque me gustaban mucho las matemáticas y me gustaban mucho las ciencias. Pero bueno, cosas del destino, ¿no? Las cosas no hubiesen pasado, si no hubiera pasado ese detalle, pues, ¿no? Y bueno, sin embargo, saliendo del quinto año, todavía intenté, como te digo, me inscribí en todas estas universidades, pero como yo salí aceptado en la Universidad Simón Bolívar de ese año, ¿no? Este, porque yo me catalogo como que fui muy buen estudiante en bachillerato. Me gustaba mucho estudiar. Entonces, pero bueno, salí en la universidad, pero yo tenía tres hermanos más que estaban delante de mí y iban a escribir para afuera y no había los recursos en la casa para mantenerlo. O sea, tú eras el menor de la casa. No, yo era el cuarto de una familia de once. ¡Guau! ¡Once! Sí. Entonces, este, bueno, no, 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 no pudo. Ese año la Universidad Simón Bolívar informó que no iba a poner en marcha bienestar estudiantil, por lo tanto no iba a haber becas, por lo que tanto se complicaba la vida, porque hospedaje, alimentación... ¡Claro! ¡Y son once! Entonces, bueno, decidí camino de la Simón Bolívar para Vanina, pasé por la Escuela de Aviación Militar y me llamó la atención ver un aviso que estaba ahí, ¿no? y hágase, hágase piloto militar. Entonces, bueno, dije, voy a entrar aquí para ver. Y me metí para la Escuela de Aviación Militar. Ahí me recibieron y me dijeron, bueno, sí, pero viene aquí estos formatos y esta cosa y véngase tal día a presentar ese año de misión. Eso fue, te digo, yo nunca pensé ser ni piloto ni aviador. Yo vivía frente al aeropuerto, ¿no? Después que me mudé del barrio obrero, me mudé frente al aeropuerto, pero jamás me había montado en un avión, jamás había visto un avión por dentro. Nunca había visto un avión por dentro. O sea, tú empezaste a estudiar los aviones antes de montarte en uno. Me monté en un avión por primera vez en la Escuela de Aviación Militar. Mira eso. Nunca me había asomado a ver cómo era un avión por dentro. Entonces, bueno, tuvimos esos caminos, él para la academia y yo para la aviación, por esa decisión, por esa indecisión que tenía yo para donde cogía, en definitiva, para la universidad o para la escuela de aviación. Y, por supuesto, mi mamá se opuso. Se oponía que yo fuera para la aviación, pero no le gustaba eso del piloto, le sonaba muy peligroso. Y yo, bueno, yo le dije, bueno, mamá, es que no solamente se estudia piloto. Ahí se puede estudiar ingeniería aeronáutica, y se puede estudiar armamento, y se puede estudiar muchas otras cosas. Que, bueno, la medio convencí. Sí, los hijos siempre dándole las vueltas a las mamás para salirse con la suya. Sí, perfecto. Está bien, me dijo. Y ella vino a traerme cuando, porque yo era menor de edad, cuando entré a la escuela de aviación militar. Y ahí, pues, mantuvimos relaciones de cadete. O sea, cuando yo visitaba, cuando visitábamos Caracas, nosotros de la aviación llegábamos a la escuela, a la FOFAC, que era la escuela de formación de oficiales de la Guardia Nacional. Que, por supuesto, quedaban al lado, ¿no? Quedaban al lado la academia y la escuela de formación de Guardia Nacional. Y entonces, bueno, ahí nos veíamos, nos conversábamos, cosas típicas del pueblo. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Cómo está fulanita? ¿Cómo está fulanito? Y después, bueno, cuando veníamos a los Juegos Interinstitutos Militares, ahí nos encontrábamos más tiempo, porque los Juegos Duraban 10, 12 días. Ajá, ahora que mencionas esos Juegos, por aquí, este tampoco lo has leído, no me digas eso. Sí, sí, claro. ¿Sí, sí? Ajá. Bueno, por aquí, este, para quien no lo sepa, y la tarea es, si usted está viendo este podcast y no ha leído el diario del cadete, señor, vaya a la página, hugochavez.v, lo descarga y se lo lee. Porque de verdad no es. Verdad que sí, que no es porque lo haya publicado la fundación, pero es una lectura fresca y permite conectarse con este muchacho de 18, 19 años que estaba en la Academia Militar. Y ese muchacho escribe el 28 de marzo de 1974. Bueno, primero relata su día en la mañana, que tuvo educación física, y luego dice, esto resulta bastante interesante, dice, En la mañana estuvimos discutiendo en el aula el problema del nivel tecnológico de los oficiales del ejército, lo cual concluí yo con una importante intervención, donde expuse que hay que reformar la ley de servicio militar. Esto lo está diciendo un muchacho que todavía no había cumplido 20 años. Y después comenta, hoy vino un colegio a visitarnos. Bueno, esto lo dice él, Rosa. De todas las chicas que vinieron, solo vi con buenos ojos a dos. Una rubia rosada y una flaca que está divina, aparentemente. Estuvieron todo el día aquí. En la tarde fuimos a la piscina. Me dio mucha alegría ver de nuevo a Luis Reyes, cadete de la aviación, que fue mi compañero de bachillerato en Barinas. Hablé largo rato con él. Esa fue la última vez que nos vimos siendo cadetes. Ese año 74. Porque ese mismo año 74, en julio, por problemas de cupo para volar en los aviones, en entrenamiento, a mí me envían los Estados Unidos. En julio de ese año 74. Ese mes que nos encontramos en la piscina, esa fue la última vez que nos vimos como cadetes. Después nos volvimos a ver, ya graduado. Bueno, pero ahí después de la piscina, el 31, un día después, mira lo que dice. Estaban jugando béisbol. Y él dice. Abriendo el segundo, comencé yo con el bate y fallé de short a primera. Después de haber dado una línea de foul durísima por primera. Pero eso no vale, como dice el profesor. Después se desató la tanda. Y con un triple de salmerón se empató el juego. En esta situación, y con las bases llenas, dos out, venía yo a batear. Por segunda vez en el inning. Qué responsabilidad. Y por ironías del destino, cambiaron de pitcher. Y trajeron a quien menos yo deseaba. Al negro Reyes. Pero aparte de la amistad está el juego y la obligación de ganar. Y entonces aquí después sigue relatando que al primer lanzamiento di fuerte roletazo entre primera y segunda base. La bola se le escapó al right fielder. Luego ya noté la octava carrera con hit de Rosendo. Yo di tres hit en cinco turnos y me atraparon la línea más bella que recuerdo haber dado en mi vida. Iba por toda la raya de primera base. ¿Recuerdas ese juego? Yo recuerdo ese juego. Recuerdo ese juego porque fue de las pocas oportunidades que yo tuve de pichar. Porque yo normalmente jugaba en el field. El left field. Y me bajaba para pichar. Pero ese día, bueno, el manager se le antojó que pichara. Y me trajo a pichar de relevo porque a todos los pitchers le habían dado muchos palos. O sea, ustedes iban perdiendo feo, ¿no? Sí, es que nosotros, ¿cuál era la diferencia entre los equipos que podían conformar la Academia Militar o la Guardia Nacional o la misma Marina, la Escuela Naval? Era que nosotros en la aviación éramos muy poquito. ¿Ves? Éramos, ¿qué te digo? En cuarto año eran 42. Y aquí eran 180. En tercer año éramos 55. Y aquí eran 120. Claro, ellos tenían más opciones para mamar de equipo. Para escoger, claro. Para escoger gente. Y tenían a Salmerón. Y claro. Nada más no hay nada mejor que al Tigre de Salmerón. Y mucho, y todo el centro. Y mucha gente que tenían que eran muy buenas. Ellos armaban equipos muy buenos. Bueno, la Academia ganaba todos los juegos de interinstitutos que hacíamos. En pelea con la Guardia Nacional. Pero siempre la Academia quedaba de primera. Y sobre todo en el béisbol, teníamos buen equipo. En basquetbol, teníamos buen equipo. En todo, por eso te decía, por la cantidad de gente que ellos tenían para escoger. Además, inclusive, durante las etapas de admisión, de captación, ellos captaban a aquellos que tenían habilidad deportiva. Claro. Tenían más para escoger. O sea, ellos entraban 180, 200 al primer año. Nosotros, cuando va, nosotros, la promoción mía, que es la misma de él, de año de entrada, fue la que, era la promoción, la segunda promoción, en los 40 años, 50 años que tenía la versión militar, más grande que había entrado. ¿Y eran cuántos? Y éramos 106, que entramos al primer año. Pero ya el segundo año, habíamos 80 nada más. ¡Guau! Y en tercer año, éramos 79. ¿Y cuántos se graduaron? Nos graduamos 74. Bueno, mira, y después de leer la cosa se mató. Ajá, o sea, nos graduamos como la promoción más grande que se había graduado en la Fuerza Aérea. Y ustedes, además, eran la primera promoción también, que siempre lo comentamos, nos parece un dato importante del Plan Andrés Bello. Sí, un plan nuevo que, o sea, dio una vuelta la formación académica y entramos a formar parte de ese plan y fuimos la primera promoción de ese plan. Ya ahí en el diario del cadete, cuando uno lo ve, empieza a identificar una vocación, un cambio que hay en ese muchacho de las primeras páginas, donde, bueno, hay una narrativa de esos juegos interinstitutos, donde estaban ustedes, pues, metidos muy en esa dinámica deportiva y ya luego, unos meses más tarde, vemos un cadete que manifiesta una vocación de servicio, un compromiso y, además, una angustia con respecto a la situación del país. Ustedes, además de conversar sobre qué estaba pasando en Varinas y esas muchachas por allá. Bueno, fíjate, igual, como él se enamoró de la profesión de soldado, yo también me enamoré de la profesión de soldado, la cual nunca pensé que podía hacerlo, ni nunca tuve la intención de... De hecho, lo más que podía decir era que yo quería ser bombero, ¿no?, de niño, pero nunca ser militar, militar de carrera. Entonces, bueno, nosotros, regresando de Estados Unidos, yo en el año 75, final del 75, una vez me agarró mi graduación allá. O sea, por eso, yo no conocía a muchos de mis compañeros de la academia o de la guardia o de la naval, porque uno hace... El mayor tiempo de relación se hace en el cuarto año de bachillerato, el cuarto año de academia, porque es cuando uno se va a graduar y vienen muchos a hacer las prácticas de graduación y ahí se relaciona el cuarto año, ¿no? Pero yo no, yo estaba... Hice mi cuarto año en los Estados Unidos y eso me condenó, pues, a no tener la relación que debía de haber tenido con mis compañeros más cercanos. Pero después nos vivimos, o sea, nos veíamos en Barina cada... Yo cuando yo era el cero de subteniente, los mandan a Barina, a los compañeros de Barina, y él tenía más relación con mi hermano Aníbal, ahí, al que él llama el negro Aníbal. Se lo llamaba el mono. ¿Por qué lo llamaba así? Bueno, porque... Porque se lo decían por el bar, ¿no? Se lo decían por el bar. Entonces, este... Bueno, nos veíamos en el casino militar de Barina, había un casinito en Barina, un casinito militar, y ahí llegábamos en la época de vacaciones, en la época de Semana Santa, en la época de Diciembre, y nosotros hablamos por primera vez, porque, bueno, siempre estuvo aquello de vivir encerrado en los cuarteles, ¿no? De la vida del cuartel que te encerraba y que te obligaba a mantener casi todo el tiempo ocupado en la vida militar, ¿no? Y tenías poco tiempo de mirar hacia el exterior y, sobre todo, tener la concepción de cómo era el desenvolvimiento social de los pueblos. Hasta que en el año... Avanzado un poco, en el año 70 y... 78, 78, nosotros asentimos a teniente en julio del 78. Y en diciembre del 78, el 17 de diciembre del 78, él va a mi casa, ¿no? Él iba a la casa porque le gustaba un poco una de mis hermanas, ¿no? A veces lo decía por ahí, a veces no lo decía. Entonces, ahí nos sentamos. A mí me extrañó cuando llegó, llegó como a las 7 de la noche. Y yo estoy conversando con unos amigos del barrio, ahí afuera en el garaje, y saco una silla y me siento con él afuera, debajo de una palma, de una matepalma que había al frente a la casa. Y comenzamos a hablar. Y comenzamos a hablar de la vida institucional, de las cosas que creíamos que había que cambiar, ¿no? Dentro de la institución. La pérdida de doctrina, la pérdida de principios militares. Y ahí nos fuimos huyendo, nos fuimos huyendo hasta que hablamos de la gente. Hasta que hablamos de la pobreza. Y así nos fuimos hablando. Había una gran sensibilidad de él por los niños en ese momento, ¿no? Por los niños de los barrios. Entonces, al final de cuentas, de esa noche, que terminamos de comenzar como a las 11 de la noche, yo le digo, ¿sabes una cosa? Yo he llegado a pensar que yo no voy a ser general de este sistema. Y él me dice, pues yo he llegado a pensar lo mismo. Así nos despedimos esa noche. Ay, mire lo que tengo yo aquí. Nosotros en Marina, recuerdo que una de las primeras casas que yo visitaba era la Casa de los Reyes. Por Virginia, que me gustaba mucho. Bueno, la revolución también es de pasiones. Pero ya Virginia, nunca me hizo caso la negra. ¿Cómo estaba Virginia? Un beso, Virginia Reyes. Por Virginia, y Luis además que era muy celosa. Allá está mi vieja, mi suegra. Entonces, no, ya tenía novio, Virginia. Pero, fíjate, pero más que por Virginia, el grupo, ¿no? El grupo. Y sobre todo, y el que llegaba, yo recuerdo que tú ibas por la casa. A veces yo llegaba, no coincidíamos en los permisos. Entonces, llegaba mi mamá, mira, por ahí viene el negro Reyes. O a veces yo iba por allá, no, que huicho, huicho no, huicho viene para el 31. A veces no nos podíamos coincidir. Pero era, era un buscarnos permanentemente. Era, era, era la búsqueda. Y así pasaron esos años. Y entonces llegamos a la escuela de aviación, y a la academia, y llegaron estos muchachos, como Alastres. Yo recuerdo al mayor Alastres, que tenía unos bigotes, a lo Pancho Villa, el alcalde, del Tocuyo. Esos bigotes a lo Pancho Villa, llegaste de Francia, recuerdo. Llegó de Francia Alastres, y lo empezamos a conversar, y me dijo un día hablando, me vio leyendo un libro político, y me dijo, ¿y usted lee eso, mi teniente? Sí, vale, yo lo leo. Y me dijo, me habló de su papá, que fue guerrillero, Pedro Alastres, que vivía en Puerto Cabello, y me echó los cuentos, y bueno, al poco tiempo ya estábamos en el movimiento bolivariano. Bueno, yo recuerdo un hecho, un 17 de diciembre del 78, salimos juntos en el primer grupo de vacaciones, del permiso de diciembre. Coincidimos. Ajá, y estábamos allá abajo, una de esas matas de palma que hay allá en la casa, y estábamos haciendo comentarios un poco sobre la conducta militar, y sobre la decadencia de los valores militares para el momento, ¿no? Y recuerdo, que dijimos, nosotros no vamos a ser general de este sistema, mientras el sistema penuano es casi, y yo creo que, bueno, cumplimos, cumplimos con eso, como un principio. Y creo que ahí se empezó a sellar el compromiso, porque era entender la realidad social y transformarla. Ahora, la razón por la que se aceleró tanto el proceso de mirar desde adentro de los cuarteles y entender que el problema no era tan interno, sino que había una estructura y un sistema político que entró a la Fuerza Armada, la corrompió. y creo que esa fue una de las cosas que más nos hizo a nosotros buscar con mayor rapidez iniciar el reclutamiento de jóvenes oficiales para la época, ¿no? Bueno, sí, fíjate, esa fue una, lo que él decía que nos buscábamos, o sea, yo iba a su casa, no había venido él en ese turno de permiso, él iba a la casa, yo había llegado yo a ese turno de permiso y ese 17 de diciembre del 78 sí coincidimos en el permiso de vacaciones de Navidad. Y ahí, bueno, fue lo que te decía, lo que te contaba. ¿Tenías tiempo sin ver eso? Sí, sí, eso fue un alo ahí en Barguicimetro cuando yo era gobernador. Y ahí él habla de ese buscarse permanentemente y lo vamos a ver en el transcurso de esta conversación que había mucha comunicación entre ustedes incluso en los momentos más adversos, más complicados de comunicarse, lo mantenían. Y ahí, en esos años, justamente, bueno, tú lo recuerdas muy claramente el 17 de diciembre del año 78 y si bien, como dices, ya habían ascendido a tenientes, el comandante además venía de un desencanto de las Fuerzas Armadas en el momento en el que participa en el año 77 en esas operaciones que estaban buscando pues aniquilar los últimos vestigios que quedaban de la guerrilla venezolana. Él lo escribe también en un diario porque eso sí fue un señor disciplinado que escribió en todo momento, a seguir ese ejemplo, y en ese diario de operaciones del año 77 cuando uno lo lee pues encuentra mucho de ese descontento. Ustedes salieron al parecer con una visión de lo que tenía que ser un soldado de la patria y se encontraron con que las Fuerzas Armadas la realidad era otra y él ahí manifiesta bueno, inconformidad con la forma en la que se trata la tropa y además decía bueno, se anda persiguiendo al guerrillero y terminan persiguiendo al campesino que no se conecta con las Fuerzas Armadas porque no tienen una razón de ser esta lucha y nosotros no estamos conectados con el sentir de ese pueblo. Entonces ya después de eso viene esa conversación donde ustedes de cierta forma ahí deciden hacerlo distinto, hacerlo completamente diferente. Pero había un plan o eso después... No, de ahí comenzamos, de ahí comenzó la conformación del plan o por lo menos dar los primeros pasos para llegar a conformar un plan, ¿no? Este 78, 79, 80. Que estaban así como los vemos en esta foto, estaban jovencitos. Sí, como no, por ahí en una también habla de que había alguien con un afro. Ah, bueno, si yo usaba... Como en Estados Unidos se permitía a los oficiales usar afro, yo me dejaba mi afrito, pues de ahí ya me acostumbré. Pero ahí no se te ve mucho afro, mira eso. No, no, ya aquí cuando llegué a Venezuela que me vio un general, yo llegué aquí a Venezuela cargado de piloto, pero me mandaron a comandar la tropa y había un general que era el comandante de todas las tropas de la Fuerza Aérea en todo el país, fue a hacer una visita y me vio yo con mi afro. El comandante de la base me lo permitía porque yo era su ayudante desde que yo llegué él me agarró de su ayudante, no, tú hacés mi ayudante y me permitía usar mi afro, ¿no? y yo en las noches me ponía una malla, una, una, una... ¿Como un rollete? Ajá, me ponía como como una, una media de esa... Ajá. Entonces, ¿para qué se me... Y en la mañana me ponía bien pegadito el afro, pero en la noche cuando salía para la calle, cuando ya me metía mi peinete que era un peinete de esas cuatro puntas, ¿no? Y me levantaba el afro. O sea que era un afro contundente. Entonces, este... Bueno, pero después con el tiempo a medida que salí de ahí, esta foto es una foto del año ochenta y seis, que es ochenta y seis, sí, recién ascendido a mayores. Allá en la base del libertador, ahí, por supuesto, yo tenía que cumplir más con el ordenamiento y la norma del corte de pelo y bueno, me dejaba un poquito de afro, pero no tanto. ¿Y qué estaban haciendo ahí? ¿Qué hacían juntos ahí? En ese momento él me fue a visitar, yo era, en ese momento, piloto de F-16, habíamos llegado a Maracay para ser piloto de F-16 y él me fue a visitar. Porque claro, cada vez que tenía la oportunidad de vernos, él pasaba. Si él iba para Maracay, tenía que pasar por Barquisimeto, pasaba por la casa. En principio recuerdo que pasó por la casa donde yo comencé a vivir cuando me casé con Milagro, que era la avenida del libertador, que era donde había que pasar justamente para seguir para Maracay, y él se paraba en la casa, conversábamos. Si tenía que llevar alguna cosa a un batallón de ingenieros que había en Barquisimeto, él pasaba por la casa y conversábamos. Además de estos encuentros que teníamos en Barina, teníamos algunos encuentros en el sitio donde vivíamos, en Barquisimeto, en Maracay. Yo, después me visitó mucho de Maracay cuando yo me mudé para Maracay, o sea, de capitán, fui para Maracay, él le hablaba de la escuela de aviación, allí nos encontramos varias veces, yo fui instructor de la escuela de aviación, mientras él era oficial de planta de la Academia Militar, entonces me decía, me dijo esa vez, aquí tenemos una gran oportunidad de reclutar gente donde estamos, claro, ahí fue donde él reclutó a gente como Blanco La Cruz, el mismo de Diosdado, pero sobre todo la profesión de Blanco La Cruz y ese grupo que eran alféreces o pilladires cuando él era oficial de planta, igual, pero claro, no era muy fácil, no era muy fácil reclutar cadetes en la escuela de aviación porque a los instructores de vuelo se nos tenía un poquito separado de la vida normal que hacía el cadete dentro de la escuela de aviación, veíamos a los cadetes nada más cuando iban al grupo de vuelo, pero no nos permitían mucho el contacto con los cadetes dentro de la escuela, ¿no? entonces éramos instructores pero instructores de vuelo nada más, no éramos instructores académicos allá dentro de la escuela, como si podían hacer ellos en la academia, por eso se nos dificultaba más, esa captación de cadetes, sin embargo, yo tuve alumnos, muchos alumnos que no los capté como tal en ese momento, pero que una vez que nos graduamos, ellos se graduaron, ahí sí los pude captar como tal. Claro, porque esto está ocurriendo en esta década de los 80 que fue tan convulsa por el movimiento, recordemos que es en el año 82 donde en diciembre bajo el Saman de Güere se hace un juramento. Yo no pude ir esa vez porque mi mamá se enfermó y tuve que ir para varir. Entonces no fui al juramento del Saman de Güere. Mira, y aquí tenemos una cita justamente del comandante Chávez, esto aparece en mi primera vida en ese libro y él dice convocamos una reunión a la que asistieron además de nosotros cuatro, Ronald Blanco Leacruz, subteniente paracaidistas, Pedro Alastre López, teniente de los blindados y Luis Reyes Reyes de la Fuerza Aérea. Ya éramos pues un grupo de siete oficiales. Entonces decidimos conformar el comando del movimiento Ejército Bolivariano Revolucionario, el EBR. El año 82 termina de esa manera. Cuando amanece en 1983 yo me encuentro haciendo un curso avanzado en la Escuela de Blindados en Caracas. Decidí crear el movimiento que nace en 1982 en el Samandewer, un movimiento que se dispara en 1983, 84 y 85. Esos tres años son de expansión de nuestro movimiento en el seno de la Fuerza Armada, sobre todo en el Ejército y con otro ritmo en la Fuerza Aérea donde estaban Luis Reyes Reyes y Wilmar Castro Sotelo. Sí, justamente nosotros asumimos dos roles. ok, tú vas y conformas el grupo en el Ejército y yo me encargaba de formarlo en la Avisión. Ahí fue donde contacté a Castro Sotelo porque Castro Sotelo fue mi mi cadete de primer año cuando yo era primer brigadier. Y yo le tenía mucho afecto porque era de portuguesa y por la relación con Marina le tenía mucho afecto. Ustedes tenían un subgrupito de llaneros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, andaban incompinchados. Ahí fue donde empezamos la captación de oficiales de las promociones más bajas menos antiguas que la nuestra y ahí se captó uno que se llama por aquí una de las cartas del italiano. Ajá. El italiano se llamaba su nombre era bueno, no me se me fue. Giuseppe. Por no escribir. Este y otros compañeros más entre eso estaba el mayor hoy debe ser el teniente coronel Ibarra este estaba el italiano estaba Julián Fariña oficiales a los cuales nosotros yo le llevaba dos o tres años uno o dos o tres años y bueno eso como dices tú fue intensa esa captación en los años 83, 84, 85 y es en el año fíjate lo que te decía de la diferencia de no haber tenido la oportunidad de haber conocido bien a mis compañeros de promoción del ejército y de la marina y de la guardia que fue en el año 85 creo yo si no me equivoco que por primera vez creo que en esa reunión que él habla este estaba Ortiz Contreras estaba eh eh Urdaneta estaba eh el el compañero de mayor el que murió aquí en el valle el catire el catire a costa carles bueno ahí fue que yo los conocí a ellos ahora si recuerdo si recuerdo que cuando Blanco la Cruz era alférez mayor yo vivía en Maracay en la casa de la de la cuñada siendo instructor de la escuela él me mandó una carta con Blanco la Cruz claro yo no conocía a Blanco la Cruz este no él no me había avisado que me iba a mandar esa carta y yo sentí con cierta desconfianza del 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 viene un un alférez a traerme esta carta ustedes siempre andan escépticos bueno la carta la leí y el Blanco la Cruz me preguntó que si le iba a mandar contesta yo le dije no yo después le mando la contesta andaba con otro otro alférez y bueno y una de las cosas que él me dijo era que no nos reuniéramos mucho con oficiales subalternos del ejército que vieran que yo estaba de la por la aviación en esto de la conformación del movimiento el MBR 200 y y por supuesto entonces me reunía solamente cuando por era se hacía obligante una reunión con los oficiales superiores o con los capitanos con los oficiales superiores cuando llegábamos mayor y no cuando se hacía la reunión con los oficiales subalternos sencillamente para mantener para mantener como 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 en resguardo pues la información y de de ese proceso de captación bueno el comandante Chávez lo comenta vamos a a escuchar al comandante aquí esto fue justamente en Lara en Barquisimeto este video es del 14 de julio 2012 Barquisimeto yo quiero mucho esta ciudad y me trae muchos recuerdos también nunca se me olvida nunca se me olvida la primera vez que yo vine a Barquisimeto ustedes se acuerdan que yo les conté eso no se acuerdan yo tenía 15 años y tú y tú tenías 16 ajá tú tienes 16 Rosine va a cumplir 15 años y ustedes que hacen en ese monte se les pica una culebra tengan cuidado con ese montarazcal que está ahí bueno saludo a todas y a todos por aquí por allá más allá por las calles las avenidas el montarazcal el campo de pelota y allá al fondo por todas estas avenidas y calles desbordada está Barquisimeto de patria Barquisimeto pues si yo vine aquí la primera vez hace ya oye casi medio siglo vine a pichar de Barina vinimos un juego Barina contra Lara era un campeonato zonal eliminatoria para nacional nunca se me olvida que desde entonces me gustó mucho Barquisimeto y luego aquí cuantos recuerdos de los años 70 de los 80 todo ese camino que nos llevó al 4 de febrero tuvo en Barquisimeto epicentro de batalla epicentro de lucha cuando veo a mi hermano el comandante Reyes Reyes bueno se afloran esos recuerdos de los años 80 cuando juntos el comandante Castro Soteldo aquí presente también gobernador del estado portuguesa cuantos caminos recorridos y siempre Barquisimeto fue uno de los de los centros de jornada de debate de discusión y luego bueno aquí nació Rosinés mi niña que ya va a cumplir 15 años desde aquí le mando como siempre mi corazón Dios te bendiga muchachita hija de mi vida hija de mi amor hija de esta batalla y de esta lucha como son todas las niñas las quinceañeras levanten la mano las quinceañeras bueno si que sientes cuando ves esos videos de hace ya unos cuantos años evocando esa época y escuchar al comandante Chávez como siempre tan afectuoso cuando se refería a ti bueno eso me toca la fibra la fibra era más susceptible ¿no? los sentimientos más susceptibles este porque claro es lo que él dice Barquisimeto si fue un sitio de encuentro de muchas reuniones no solamente previo al año al a la reunión del 4 de febrero sino pos después posterior a eso en el camino hacia la lucha por el poder político y y bueno este yo que tengo que siempre lo confieso ¿no? yo no he asimilado la partida del comandante Chávez ¿no? para mí está ahí está allá está aquí está en los caminos está en los los batallones está allá en Miraflores este entonces por eso son una de las cosas que yo siempre he tratado de evitar tener que hablar de Chávez ¿eh? por eso digo porque no he asimilado la pérdida y eso me cuesta pues sacar a veces las palabras para poder describir este y siento pensamientos permanentes ¿no? de las cosas que pasaron palabras encuentros reencuentros este y muchas cosas o sea porque no fueron cinco años fueron casi cincuenta años fue una vida y bueno este fue un convivir permanente ¿no? permanente porque yo vi yo estuve en su en en su matrimonio por primera vez con Marisabel estuve cuando nació Rosinés en ese momento el mismo día que nació con él estuve el día que bautizamos a Rosinés con él ¿no? o sea ese compartir permanente más allá de las cosas profesionales que teníamos en común y y bueno este eso son sentimientos que que nunca se olvidan pues ¿no? que nunca se olvidan que nunca pasarán este yo al presidente porque yo desde el año dos mil desde el año mil novecientos noventa y nueve desde el dos de febrero del noventa y nueve cuando el comandante toma es juramentado en el poder yo que lo llamaba antes Hugo comencé a llamarlo presidente hasta el día en que se fue ¿eh? a pesar de que él me reclamaba pero dime Hugo yo no le decía mire presidente ¿no? y cuando hablaban de cosas familiares de la familia le decía presidente ¿eh? él me decía huicho yo le decía presidente ¿no? aquí en el cuartel señor huicho aquí en el cuartel entonces este bueno en verdad esos esos años fueron años importantes muy importantes para lo que ocurriría en el país siete años después o sea el ochenta y cinco el ochenta y seis lamentablemente en el año ochenta y ocho yo tuve que salir del país por la enfermedad de mi hijo y tuve que irme a los Estados Unidos fui ya al 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 grupo al que llamaban para aquella época no sé si todavía se llaman la agregaduría aeronáutica la agregaduría militar y me tocó pasar allá tres años eso nos distanció pero no nos distanció realmente en la comunicación nos distanció físicamente pero nos llamábamos nos inscribíamos este él me mandó una vez creo que el mismo el mismo Blanco la Cruz que pasó por allá que estaba haciendo un curso en Georgia yo vivía en Washington y me dejó allá un papel creo que fue Blanco la Cruz si no me olvido si no me equivoco este y después que pasé a otro cargo en en Ohio a otro cargo dentro de la fuerza aérea que no o sea yo no tenía jefe porque cuando estaba en Washington tenía el agregado aeronáutico era mi jefe que era el tío de de Jorge Arreaza el general Montserrat que en paz descanse entonces ahí tenía jefe porque tenía que estar todos los días con un jefe pero cuando me mandaron para Ohio que era un estado ya en el centro yo era jefe yo era mi jefe era jefe de la oficina entonces cuando podía agarrar un avión y me venía para acá y nadie sabía nada y aquí pasaba tres o cuatro días con él reuniéndome en tal parte visitando tal cosa este en las reuniones con los partidos políticos con la gente aquella de los partidos políticos que algunos nos traicionaron otros todavía otros permanecieron y ahí tuve más oportunidad de venir yo creo que venía cada tres meses cogía un avión para acá para estar tres o cuatro días con él aquí y preparándonos y él me informaba más de las cosas este bueno ocurrieron hechos ocurrieron hechos recuerdo que una vez yo lo llamé porque este muchacho que nombré hace poco Jesús Ibarra que era mayor que estuvo luego en la rebelión del del 27 de noviembre este era era asistente del ministro de la defensa para ese momento entonces él dice que cuando él llegó en una mañana de un lunes abrió la puerta porque él abría la puerta antes de que el ministro llegara y revisaba los papeles se encontró por debajo de la puerta un papel y en ese papel encontró que estaba alguien estaba informándole al ministro de los oficiales que estaban conspirando ¿no? y ya aparecían ¿esto es qué año? eso fue el año 89 creo claro 88 89 89 89 entonces pero como como él él dice que él tiene que entregarse al ministro porque lo encontró el ministro estaba esto ahí el ministro lo lee y él dice usted no vio nada de esto lo dice el ministro porque en esa época y lo lo dice el mismo comandante Chávez que los los generales pues estaban distraídos ¿no? en la lucha de poderes internos entre ellos ¿no? porque era aquel sentido de politización de que si yo era un general adeco yo era un general copellano entonces me tocó el turno a mí me tocó el turno entonces eso esa lucha interna de ellos no los dejaba no los dejaba concentrarse en que había grupos de militares jóvenes que estábamos conspirando ¿y en ese papelito aparecías tú? aparecíamos todos ¿no? aparecíamos todos el ejército y la aviación entonces pero el 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 ministro pues sencillamente no dijo esto no esto no ocurrió ¿no? este no sé si si ese ministro para ese momento porque antes que nosotros existieron unos movimientos militares existió un movimiento en el que estuvieron involucrados ciertos para la época que yo era subteniente eran mayores de la aviación tenientes coroneles de la aviación era para los años 64 65 63 por ahí este ellos estaban en ciertos movimientos conspirativos y y existió un movimiento también llamado armas que era acción revolucionaria de militares activos no sé un nombre así largo más largo que que la gente que tenía y ese movimiento lo dirigía a William Zarra ok William Zarra y y por cierto yo me 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 relacioné con ellos porque William Zarra yo vine a la escuela superior de la fuerza aérea en el año 77 creo si de subteniente todavía vine a hacer un curso de de introducción que se llamaba este que era para subteniente y para teniente y ahí conocí a William Zarra que era oficial de planta de la escuela superior de la fuerza aérea él él notó algo en mí cuando estábamos en las clases y yo participaba él notó algo entonces me mandó a llamar para su oficina y me dijo tal cosa y que le parece a usted los gobiernos que tenemos y tal muy muy cautelosamente le di mi opinión pues lo estaba conociendo y después él me dijo bueno nos volvemos a ver venga por aquí de vez en cuando ya había terminado el curso ese día que nos entrevistamos y después tuve la suerte de que cuando yo llegué de los Estados Unidos graduado de piloto a él lo mandan para acá para allá para Barquisimeto de comandante de la policía militar era como un castigo pues William siempre fue rebelde Williamizarra siempre fue rebelde y era un hombre muy como Hugo como comandante Chávez este muy afectivo a sus tropas a sus soldados entonces yo recuerdo que él me me llamó la atención un día yo era subteniente estaba también en la tropa y me llamó la atención porque llegó llegó un avión un avión de esos de SATA y llegó un político ahí con una familia y entonces yo le mando unos soldados para que le lleven las maletas entonces él ve la cosa después al rato me llama y me dice a ti quien te dijo que los soldados era para que le estuvieran cargando las maletas a la señora ella no puede cargar la maleta y le decía sí mayor pero no le cargué su maleta era muy estricto en eso entonces pero no duró mucho no duró mucho ahí de comandante de la tropa para que se meto pero si hubo el suficiente tiempo para que él me dijera voy a visitarte a tu casa que yo le di la dirección de la casa él fue a la casa y más o menos me hizo una explicación muy breve de de lo que él tenía y bueno también yo lo escuché y y hasta ahí llegamos él se fue lamentablemente lo cambiaron otra vez y pero cuando yo era capitán me acordé de William Ezar que ya era ya era teniente coronel ya era comandante y le digo a Hugo Hugo éramos capitanes nuevos nos vimos en la escuela de aviación y ese día se lo dije mira hay un comandante que tiene un movimiento por ahí yo quisiera que tú lo escucharas y yo también el cuadro y cuadramos y nos vinimos para acá para Caracas en los palos grandes que es una casa grandota que le prestaron al comandante Ezarra él recibe nos recibe conoce a Hugo y saca una una agua larga y nos empieza a explicar ahí más o menos cuál era el plan en la cosa y quiénes estaban involucrados Hugo le pregunta ¿hay civiles? dice sí hay civiles hay notables hay intelectuales le dice Ezarra y pero no nos quiso dar nombre no nos dio nombre entonces cuando salgo le pregunto ¿qué te pareció? no me parece interesante pero quedó ahí quedó ahí nosotros seguimos seguimos la ruta de la de la conformación de nuestro MBR y bueno como te digo eso fue o sea me estoy yendo para adelante fue escalando entonces eso fue esos años 90 81 82 83 84 85 y luego este bueno nos volvemos a encontrar como te digo cada vez que yo vengo de allá de Estados Unidos que coge el avión me vengo para acá y sin que nadie supiera pues nadie en la fuerza aérea sabía que yo yo estaba aquí todos me decían allá o sea que en esa foto de la base aérea libertador tú no estabas aquí sino allá no esta foto fue en el 86 ok ya estaba aquí yo estaba todavía aquí yo me moví en el 88 en el 88 correcto esta fue una visita que él me hizo este porque había estaba creo en un batallón en Maracay vino a traer unos tanques o algo así que vino a ver ya me visitó en la base y quién les habrá tomado esa foto porque ahí tenían pinta de andar conspirando mira que andan señalando el cuadro de Bolívar estaba alguien ahí tomándonos la foto creo que debe haber sido uno de estos capitales que yo te digo Ibarra eso eso mire y de esos años si me pasas por acá ahí tenemos otra cosa que te quería preguntar de unas manzanas que mencionan después por aquí estamos en el año 88 siguiendo un poco esa época de los 80 y él te te coloca el 10 de julio del 88 Wicho un saludo y me alegro que todos estén bien espero comer manzanas de tu producción muy pronto bueno eso es un código eso es un código claro porque la producción era la captación viste Rosa y yo estábamos leyendo eso y Rosa me dice yo no recuerdo donde iba a cultivar Wicho manzana y bueno y ahí él comenta estoy en San Juan en San Juan pone el número de teléfono después del 20 de julio debo estar en mi nuevo cargo como ayudante en Seconace en Miraflores claro porque en ese momento ese es junio del 88 correcto exacto yo me voy yo me voy en agosto del 88 para los Estados Unidos por eso él me pregunta ahí donde voy a trabajar creo que me pregunta si llámame y me enteras donde vas a trabajar porque todo sigue bien las cosas cogen su rumbo saludos a Milagros y a todos los amigos él me pregunta ahí donde voy a trabajar porque claro yo estaba en ese momento saliendo del curso de Estado Mayor que yo lo hice de mayor él lo hizo creo que de Teniente Coronel pero yo lo hice de mayor entonces salí del curso por supuesto a San Juan te vas a coger pero a mí te van a mandar a trabajar ahora por eso es que me hace la pregunta entonces estábamos todavía en la fase de captación de gente y por eso de las nuevas manzanas que se iban a captar para entonces si no eran manzanas de verdad y después aquí continuando eso de que el comandante decía en el video de que ustedes estaban constantemente buscándose y encontrándose también y de eso da fe que tienen una nutrida comunicación en correspondencia en noticas en cartas y aquí tenemos solamente un poquito seguramente lo que Milagros logró guardar verdad gracias Milagros y unas cositas que tenía Rosa también que logró rescatar aquí hay una tarjeta de Navidad del año 90 con un fragmento del Corrido de Maíz Santa y dice bueno comienza la última década de este siglo XX y con ella cerramos filas en un solo cabalgar indómito hacia los anchos horizontes de nuestro siglo XXI a lo lejos se oye ya el canto de los gallos anunciando claros amaneceres marchemos adelante con las lanzas en alto coloradas contra el viento Hugo Chávez Frías y familia esto es en el 90 seguías tú eso me llegó en Estados Unidos eso te llegó en Estados Unidos claro y ya luego acá tenemos después del 4 de febrero entonces nosotros vamos a hacer una breve pausa para en la próxima parte comentar ya entrando en el 4 de febrero qué tareas te tocaron ya nos adelantaste que el radio no funcionó y el 4 de febrero pues que siempre tiene una continuidad como movimiento y como rebelión que es el 27 de noviembre de donde no solo nosotros sino pues gran parte del país ya los conoció a ustedes y de ahí mucho que agradecer entonces vamos a una pequeña pausa donde les vamos a recordar nuestras redes sociales la página web en la que se van a meter ahorita para que descarguen el diario del cadete y continuamos con más de Chavistamente no soy monedita de oro como dice la canción yo ni me acordaba esto es como un fuego sagrado para los amargados de Twitter es la repetición yo me siento encarnado en ustedes no soy monedita de oro como dice la canción yo ni me acordaba esto es como un fuego sagrado para los amargados